¡Hey mi chula! ¡Llegó Shein! Llegaron muchas cositas, es mi primer pedido del año y quiero que sepan que también pidieron algunas de mis amigas, mi hermana y también Alex así es que les voy a enseñar varias de las cosas que llegaron de Shein con mucho descuento pero si tú quieres un descuento adicional, te voy a compartir mi código al final de tu compra puedes colocar este código de descuento si hasta el final te va a decir que si tienes un cupón o un código de descuento coloca este y te va a hacer más descuento, aunque las prendas ya tengan descuento así que te va a salir todavía más económico ¡Mens chulas! Mientras voy abriendo les voy a ir describiendo todo lo que me llegó y van a haber cosas muy económicas y bueno, por el precio, la textura de la tela a lo mejor es muy delgada o transparente pero también hay precios un poquito más elevados y eso tiene que ver con la calidad de tu prenda entonces fíjense muy bien también en los comentarios a mí me encantó esta falda, yo la quise pedir para Navidad pero no pude y bueno, de una vez la pedí, es de lentejuelas y hay en dorado, en plateado en este color me encantó, ya luego se las enseñaré puesta pero está súper linda y ahorita todo lo que es de moda, de Navidad, de invierno con mucho color y mucho bling bling, tiene muchos descuentos es por eso que dije, voy a aprovechar aunque la use después o también la puedo usar en una noche de bar en cualquier momento puedo ponerme unas mallas con una bota y usar esta falda no solamente en Navidad pero bueno, les voy enseñando varias cosas que compré y también en la caja de descripción te dejo toda esta lista y también aquí te estoy enseñando la foto original y cómo viene ya aquí vean esta falda de piel, me gustó muchísimo porque tiene como esta onda a ver si se alcanza a ver está gruesa, obviamente no es piel pero es muy parecido a la piel, me gustó muchísimo esta sí para salir una noche con unas botitas o mallas creo que se puede ver genial y bueno, este tipo de camisas muy coloridas también me gustan mucho para mis videos son muy económicas y hay de muchos estilos miren, pedí hasta con colores muy de chuladas creativas y bueno, ¿cómo pedirlo? es muy fácil, hay aplicación o hay página web vean estos colores de súper chuladas creativas están muy lindos los colores me encantaron este tipo de camisas van con todo y sobre todo yo que me pongo mandil me gusta que las mangas y algunas cosas se vean muy coloridas mi cura, en esta aplicación de SHEIN fíjense que ustedes pueden ver el tamaño de los hombros de hombro a hombro, de busto, de cintura, de cadera para que sepan qué talla pedir y miren, por ejemplo, aquí está exactamente esta blusa del lado izquierdo vienen varias fotografías para que la veas de diferentes ángulos y del lado derecho vienen las tallas S, que es la chica, la M, mediana o L, grande si pones ahí el cursor o le das clic te va a decir las medidas en centímetros de varias partes de la blusa de esta forma no te vas a equivocar también viene aquí el precio se los puse en dólares para que fuera más universal y puedan hacer ustedes la conversión porque yo sé que me ven de diferentes países pero aquí esta blusa, por ejemplo, cuesta 15 dólares también pueden ver que este mismo modelo tiene diferentes colores le das clic aquí y te cambia el color pero fíjense siempre muy bien en las medidas porque está muy engañoso, mi chula a veces yo soy M, a veces yo soy L y a veces yo soy extra grande pero me fijo muy bien en las medidas que vienen en la descripción de las tallas miren esta qué linda ¡ay! me encantaron estas hojitas los colores con unas mallas creo que queda bastante bien o simplemente con unos tacones me va bastante bien me encanta el color lo que sí es que la tela está un poco transparentona pero creo que con mallas puede verse bastante bien ahí en los comentarios siempre te van a decir oye no me gustó, está muy chica mucho más chica de lo que esperaba me encantaron los colores todo viene en los comentarios yo la verdad es que he tenido muy buena suerte y cuando no tengo buena suerte en la tienda de Shein siempre se los hago saber oigan este se me rompió esta no me encantó esta me quedó chica pero también les pido a la gente que sabe que pido en Shein que me diga qué quiere y bueno yo se lo cobro de todas maneras pero son gustos diferentes a los míos para que yo pueda enseñarles cosas diferentes miren qué bonita está esta bolsa está llena de cierres esta es de mi hermana Silvia ella la escogió es muy su estilo y además la veo grande miren qué bonita ya la estoy abriendo para que se vea más grande sí, sí está la verdad bastante amplia tampoco es una bolsa gigante pero me gustó muchísimo el diseño mis chulas en esta tienda de Shein que la pueden ver en su aplicación de un celular o desde una página web vienen los precios de tu país local si lo estás viendo desde Argentina viene en pesos argentinos si lo estás viendo en Estados Unidos viene en dólares checa perfectamente desde qué lugar la estás viendo para darte los precios desde donde la estás viendo desde ese país para que así no tengas que hacer ninguna conversión de pesos o de dólares y bueno, mientras casi siempre les pongo aquí la foto original de cómo lo ven y cómo me llega porque a veces tiende a verse muy diferente ya en persona entonces es por eso que se los pongo aquí para que vean si tiene alguna diferencia yo esta la veo igualita y bueno, hablando de vestidos de lentejuela que estaban muy económicos ahorita porque ya pasó como la temporada de vestirte con mucha lentejuela yo quise aprovechar y este vestido me encantó yo creo que me lo voy a poner el próximo año de Navidad o a lo mejor hasta en una boda vean qué chulo está me encantó y la lentejuela está muy bonita como diseño la lentejuela vean y además pues bueno, aquí les pongo la foto la espalda está también muy padre este me gustó bastante la verdad es que está económico y yo siempre les dejo en el video de Facebook o de YouTube porque en Instagram no se pueden poner ligas o links les dejo exactamente la página la sección donde está este vestido por si quieren el mismo también a la hora de darle click a este vestido te van a salir vestidos similares o de más o menos el diseño muy parecido abajo pero fíjate muy muy bien en las tallas y también recuerda que puedes poner este código de descuento para que todavía te salga más barato sí aunque esté en descuento colocando este código al final SAMILIGL te va a dar más descuento todavía te va a salir todavía más barato es por eso que yo le pido a todo el mundo a mis amigas a mi mamá a mi hermano todo el mundo me dice sí porque contigo me sale más barato ustedes también lo pueden hacer solitos desde su casa colocando este código de descuento al final y ahorita la verdad es que hay muchos descuentos por ser enero es mira yo siempre les voy avisando pero sí pido seguido materiales cosas de para decorar bolsas y mis amigas también me piden muchas cosas hay cosas que no son mías pero yo les enseñé las fotos miren qué bonito está este suéter de invierno con gorrita fíjense que este no está tan grueso parece que es muy grueso por el tipo de tela pero no está tan caliente ahorita les enseño otro que sí está súper caliente me gustó muchísimo y además vi que había de otros colores se me quedó un poquito grande pero no es para mí este lo pidió una amiga de mi mamá y me encantó me encantó miren qué padre está tiene su capuchita está súper rico y tampoco está tan tan caliente eso yo me fijé en los comentarios porque luego las telas son muy delgadas y en la foto se ve como una tela gruesa y parece que tapa muchísimo no este está delgadito si tienes frío está rico pero no un frío intenso ahorita les enseño otro que también me llegó que ese sí está más grueso y afecta en la parte de adentro este me encantó tampoco es mío yo no lo pedí pero yo creo que la próxima vez lo voy a pedir fíjense la parte de adentro no está muy gruesa la tela pero la verdad está súper calientito y también tiene capucha como para que te lo puedas poner con algo abajo con un suéter más tapado abajo porque ahora sí está haciendo frío de invierno y me quedó pero no este no es mío este es de la mamá de una amiga mía que lo pidió esta capuchita también se me hizo súper genial vean qué lindo me encantó y la tela está padrísima el estampado se me hace que puede combinar con muchas cosas me gustó muchísimo este suéter yo ya no les enseñé lo que pedí en diciembre pero pedí varios suéteres y también abrigos que me encantaron y algunos me quedaron muy largos de las mangas y aún así me los puse pero los quiero mandar a arreglar y me encantaron ahora estuvieron muy de moda los cuadrados los de colores grises cafés y pedí varios la verdad ya no se los enseñé pero por ahí hay fotos mías con esos sacos o abrigos esta me parece que es otra bolsa a ver vamos a ver sí esta les tengo que preguntar porque luego no sé de quién son ah miren este es tipo piel está muy linda tiene aquí un broche está bastante buena se parece a la otra es muy del estilo de la otra pero creo que me gusta más este diseño que parece piel me gusta muchísimo aquí les estoy poniendo las fotos originales de cómo se ven en la aplicación o en la página porque también lo pueden hacer desde la página web yo a veces lo hago desde mi iPad sin bajar la aplicación y voy guardando porque puedes guardar con un corazoncito tus favoritos para luego pedirlos o ver si después se ponen en descuento te avisa entonces bueno yo luego no compro ahora sí muchas de estas compras no son mías son muy pocas las mías nada más este tipo de camisas y vean este suéter vestido qué bonito está este es de Carlita muchos de ustedes conocen a Carlita mi asistente y bueno ella lo pidió y vean qué chulo además me encantan las texturas del suéter parece como tejido a mano me encanta se ve muy bonito y el color está precioso me gustó este también con unas botas unas mallas se ve increíble me gustó mucho pero este sí no es mío y bueno yo siempre les estoy compartiendo que será como cada dos meses cada mes y medio si pido algo de Shein se los enseño y les comparto todos los links o todas las páginas donde van a encontrar lo mismo que yo por si te gustó en mi Facebook o también en mi canal de YouTube porque aquí no me deja poner links pero ahí se los voy a dejar todos los enlaces de lo que pedí en Shein bueno mis chulas pues ahora sí ya me voy creo que ya es todo ay no me faltó esta que me la vieron puesta al principio les hice ahí un set de fotos rápidas esta no es mía esta también es de Silvia algunas cosas las planché para que se vieran bonitas pero miren aquí tiene un botón para que puedas remangar las las mangas yo siento que a mí este color no me va tanto por mi tono de piel pero cuando me lo puse luego como hasta que te lo pones cambia poco no ay díganme qué opinaron cuando vieron esta blusa en la fotografía ahora sí ya me voy y nos vemos muy muy pronto en otra chulada creativa bye 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 bye